¡Suscríbete al canal! 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 No, esto es tan imposible loco Nunca mejor dicho que estamos volviendo Ponele que me salió muy fuerte ¿Por qué huevitos de pascua? No Ok Surtido de efecto Pero huevo culio que etiqueto eso Nooo Nooo No 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 ¿sabes que estoy esperando a que venga Miguel Olivares, que venga Liceja, que venga Simón, que venga Micox, que vengan todos, pero mira el huevito de pajo acá no se rompe, despacio Ponerle dos rayas, de última, un poco menos ¿Cuánto es eso? Dale, ahhh, de más de dos rayas Fuera Alala Carajo Esta me parece que la voy a pasar mal en serio, no voy a poder boludo Ponele que si, ponele, no va Se me va No, este ya me puedo dar por muerto Listo, out Te faltaron dos Bueno Y aquí vale que elegir cualquiera Ok Listo 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 Para que se des cuenta Esta, esta, esta es, esta es, esta es complicada Nooo ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Te chirraleta Mejor buscar una esquina porque no vas a llegar Nunca, boludo Ni yo me creo como enviado a este tifo No, ahí está el Peacock Sí, ya lo sé, pero bueno Aaaaaaaaaaaa La, 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 la Tomátelo... Ya le encontré el truco. Creo que yo ya le encontré el truco. 69 tirvos, 93. Bueno, esto era... Bien. Uy, pasé la boca. Nooo. No, no, no. Bien. Buenísima. Buenísima, Joy. No te quieres, huevo. ¿Confirmamos? Estoy peleado, huevo. Ay, esta como era. Allá me parece. No, no era tanto. Era allá, pero no tanto. Ahí va. Ok. Es claro, es donde está inclinado el huevo. Joy es el otro. No este. No este. Si. Este más tiro es menos tiro. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eh? No, no, no. Es así, es así, es así. Porque el hoyo no está ahí. Diga, yo puedo regular. Allá al fondo está. Y arranca los últimos 50 metros. Y cruzaron. Y cruzaron el escar. O loco. Yo creo que nunca toqué el avaliente con huevo. Decí que no solté el click. Y el chile no se preocupa porque ya no puede remontar, es como cuando piñera y baja tanto Listo y Amateur Pewter, mil golpes mínimo. Así se gana papá, así se gana. ¡Ah! Ah.